pero ahí llegó tu primer hijo eso claro eso fue el 2017 después el 2019 comienzo del 2019 nos vinimos a vivir juntos ya vivimos juntos y ahí empezamos a tener unas conversaciones como si oye tú quieres tener y como empezamos como si ya estáis pensando en convivir con alguien es porque ya tus conversaciones son más serias yo conocí a sus papás y habíamos ido a inglaterra varias veces él conocía a mí a mi familia también entonces como que ya ya está y en algo más temas eran otros más serios y ahí empezamos a hablar de hijos y fíjate que la pandemia nos empujó un poco fue como había salido reciente así somos creo que es el momento hoy es ahora porque tu pega hasta para que era mi pega sí o sí no sabemos cuánto va a durar esto porque mejor no intentamos y salió y se dio hola